¡Mamá! ¡Yo no quiero dormir! ¡Quiero jugar! Está bien. No es necesario que duermas. Vamos a dar un paseo en el parque. Duérmete, niña. Duérmete ya. Sara. Sara. ¿Ya te dormiste? ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Quiero jugar! ¡Ay, Sara! Vamos a intentarlo de nuevo. Quédate acostadita, ¿sí? Y... ¡Estrellita! ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡Vamos a ese árbol! A lo mejor en este lugar fresco puedes dormir. Voy a prepararte un biberón para que puedas descansar. Colocaremos leche en polvo. Mezclamos con agua. ¡Listo! Ya puedes tomártelo todo. ¡Muy bien, Sara! ¡Ya te lo bebiste todo! Ahora sí, ¡a dormir! ¡Tengo sueño! ¡Hasta que al fin! Voy a ver ahora mi Instagram. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Es el tío de Sara! Acabo de dormir a Sarita. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba aburrido en casa y decidí venir al parque a tomar un poco de aire fresco. ¿Y mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¡Pero cuéntame cómo está Sara! ¡Mamá! ¡Ella no está aquí! ¡Tendré que ir a buscarla! ¡Un patito! ¿Él querrá jugar conmigo? ¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Guau! ¡Qué lugar tan genial! ¡Chao! ¡Voy a ver a Sara! ¡Espero que no le hayan picado los mosquitos! ¡Sara! ¡Mamá volvió! ¿Dónde está Sara? ¡Sara estaba aquí! ¡Ah! ¡Sara! ¿Dónde estás? ¡Sara! Salida ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? Estoy buscando a mi mamá ¿La han visto? ¡No, no, no! ¡No la he visto! ¡No, no! ¡Yo tampoco! Yo creo que ella se fue por ahí ¡Sí! ¡Tengo que encontrarla! ¿Usted ha visto a mi mami? ¡No, no! ¡No la he visto! ¿Será que nunca más voy a volver a ver a mi mamá? ¡Ya sé! ¡Debe estar en la calle! ¡Sara! ¡Mamá! ¡Te encontré, mi preciosa! Si quieres ver más videos tan divertidos como este Haz clic en una de las fotos o suscríbete a nuestro canal ¡Gracias por vernos!